Sale con picada, pero como que al hablar, habla como un estúpido, ¿sabes? Sí. Pues mira, Dani, eh... Es como Boo, ¿sabes? Es como... ¿Sabes que Boo tenía varias versiones? Sí, 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 el gordito. Claro, pues sería el gordito, la más estúpida, ¿no? Bueno, el alargado también era un poco tonto. Sí. El que era así alto. Sí, 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 sí. Y el que era súper chungo era el definitivo, cuando era pequeño. Claro, el bajito. Uy, ese era... Ese no era tonto. No, ese no. Venga, me voy a poner ahora yo. La original, ¿no? Venga, ya también me cambio. Vamos a coger nuestros mejores vestuarios. Me hace gracia porque en un video, yo digo... Guau, ya verás. Cuando, cuando... Ahora te enseño la skin, ya verás lo que me he puesto. Y tú... Y tú dime, ¿vale? Vale. Y claro, como veo desde tu perspectiva, pues está viendo que lo estoy cambiando en directo, ¿sabes? O sea, que tú ya lo estás viendo en mis cambios. Sí. Sí. Súper gracioso, me hizo mucha graciosa perda A ver, un segundo eh Vale, vale La verdad, te va a moler este cambio, esto es la leche A ver, aguanta un poco No, yo creo que se queda así, venga A ver, que no me has picado Jajaja Parece sacado de Saint Seiya No lo conozco pero me hago la idea Si, es un anime de... Como de Caballeros del Zodíaco, pero son todos chicas Y van con alitas y, sabes, hay estrellitas Si Es que, esta skin fue cuando conseguimos los infalibles Que la llevaba a puta Ah, si, es verdad, llevaba así encima esa skin Si, es verdad Pero no el color, no el color, sino que yo, a ver Si, la cabeza Mi perito no se hizo ya Pero la cabeza, si, 100% Si, si, si El resto, bueno, por cambiar un poco, para no ser lo mismo Pero, si, si Es que encima pasaste a la historia De tipo De superhéroe gay O una cosa morrada Si, una cosa patética Si O sea, pasaste a la historia, pero de una forma Ridícula Exacto Es como salvar el mundo pero con los pantalones bajados A ver A ver A ver A la izquierda, a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda A la izquierda Un pesado, esa gente, neneja 40% Han salido impulsados 10 metros atrás Sí, menudo chichón Martillo Qué bueno Y encima segundo Me gusta la skin de chuloputa ¿Qué? ¿Se llama así? Sí, la del sombrero Ah, el Dandar, el amarillo Sí, ese es una skin de proxeneta ¿Verdad? Le falta un coche de esos Claro, ¿cómo van vestidos los proxenetas en los GTA y todo eso? ¿Van así? Y en las películas ¿Y eso sí? Venga Que es que cuando habías dicho que estabas aquí Eh, hace una hora Bueno, hace más de una hora Estaba el partido Te contesté una hora después Es que me tumbé en la cama Me estaba durmiendo Sí, pero a ver Eh, te metes a tu Este me va a cajar más tarde De ahí me gusta las dos Ah, te quedas cajas a las dos Y me levanto por la mañana y sin alma, ¿sabes? Ya Ya No es que es domingo Pero, ojo, eh Mira, a mí también Lo mejor es porque están aumentando las temperaturas Ojo Ojo A mano ¿Qué dices tú? ¿Que me adelanta? Venga, a ver Tío, pero ¿por qué no me sale? Vamos Tío, pero ¿por qué no me sale el truco? No lo entiendo No sé si es porque lo han parcheado o qué Es posible, eh Antes siempre me salía No, pero yo he visto a gente que lo sigue haciendo No sé, tío, no sé qué hago más Antes siempre lo hacía bien Y ahora siempre lo hago más Lo importante es que estamos pasando rondas Bueno, pues el mapa de Spawner es muy bonito, ¿no? Lo he jugado, ni una sola vez ¿No te has metido todavía? Me he metido, pero no he jugado Me he metido por la diaria Y vi las skins, una mierda Vaya mierda de pasis, chaval Y el Optimus Prime, nivel 100 Una mierda Si es que para eso ya hay una skin Que es la del gato robótico Que es más chula que Optimus Prime A mí no se es original Solo, de todas las skins que hay, solo me ha gustado una Que es así como... Del día de los muertos mexicanos La única que me gusta No, pues ya tienes un motivo Para poder estar Ya, eso pensé Pero... Ufff Ya veremos Me esperaré a ver si sacan alguna buena de... De estas de... Fortnite Club Un bundle, tío Que sacan para comprar Siiii... No, porque... Que quieres un bundle, tío Nah... Fortnite Club nunca sacan Con ahora, tío Ya que te ha agarrao a ti y... Y si me han puesto un enorme, tío Bueno, hoy prosigo, ¿vale? Con... Con... Es que vas a todos, tío No... Que... Esta noche abajo Ayer es que salí Ah... Yo tengo cumpleaños Ah, claro... No, no, pero hoy avanzo Me veré tres episodios Es que en verdad... Hay tiempo de ver tres episodios, por lo menos Pero son 48 minutos Tampoco te creas que... Son muy largos, ¿sabes? No, 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 no No, 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 no No, 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 no Acostumbrado a ver cosas de una hora y eso, ¿sabes? Acostumbrado a ver cosas de una hora y eso, ¿sabes? Venga, fútbol Siete... Contra siete No, tío No, tío Más vale que aquí... No nos dé el pedo mental Me las pagarán Esta vez me vengaré Casi un mosquito Me parece un mosquito de esos con tu cara por la noche, ¿sabes? Jejeje Con mi cara ahí, microscópica Pero mi cara, ¿sabes? Mi cara, claro Pero está tu cara ahí Vale, primera que me han robado, gracias Vale, vale Yo estoy a punto también Venga, ahora robo yo, hijo de la gran puta ¡Chúpadela! ¡Cabralo, eh! ¡Cabralo, eh! Ah, la he visto, muy bien ¡Ay! ¡Ay! ¡Oh, qué malos! ¡Que soy muy malo! ¡Ooooh! ¡Ooooh! Tío, reto ¡Ja, ja, 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 ja! Vale, vamos Voy a... Corre, corre Voy a dar a contar Voy a dar a contar el tiempo Ay, no tengo calculadora Bah, tío Si van a clasificar todos Aquí no... Si lo digo... Eh, diez segundos Llevamos diez segundos, seguro Le añado diez segundos Para ver cuánto tarda en clasificar el segundo Vale, a lo que consiga de tiempo Le añado diez segundos Es que... Es que... Es que verdad Esto es récord, ¿sabes? Ya, eh Lo otro no se elimina Y ahí está Y ahí está Y ahí está, vamos Y ahí está Y ahí está A ver, si es que íbamos con resentimiento del Andorio, ¿sabes? Ya, yo estaba conveleciente por lo de Gokov Eh, todavía no han clasificado nadie Ya han pasado cuarenta segundos Bueno, más diez Serían cincuenta Se me ha pasado un minuto ¿Qué cabes? Una gran superioridad Si Y... Vale, ya Vale, ha pasado un minuto y dieciocho segundos Por los diez segundos fumados Casi un minuto vinte, chaval Ya ven De que ha clasificado el segundo Uh Quindi Esto es hegemonina, ¿verdad? Vale, muy bien Fatory Tivity Cuatro DRAKIN DRAKIN El DRAKIN Y pues... Ya verás, ya verás Se viene ese vídeo Se viene ese vídeo Venga A trabajar No trabaja Vale El DRAKIN Ah, estos son parejas Cuidado, eh Se prendió esta mierda Se prendió Ya de aquí no salimos ¿Vale? ¿Qué viene este? Es Hello Kitty ¿Qué hace Hello Kitty? Ahora, ahora, ahora Ahí estoy, ahí estoy Se ha caído uno Se ha caído uno que estaba intentando llegar Vamos Y el amigo, ¿por qué no le ha ayudado? Vaya maricón Porque no es su amigo Porque no es su amigo No sé No sé No sé Sí Solo queda ese Sálvate, sálvate tú Sálvate tú Sálvate Sálvate que le voy a tirar Venga Ahí está Y yo Buenísima ¿Quién es el mejor? ¿Quién es el mejor aquí? Yo